Música Como se podrán dar cuenta, me veo horrible Quizá no se note, pero tengo ojeras Y eso se debe a que anoche dormí 15 minutos Demasiadas cosas que hacer y poco tiempo para dormir Sueño, tengo sueño Así que si me notan un poco más lento de lo normal Es porque... Así que este video va a ser bien improvisado Salud por eso Salud Los abuelos, más conocida como las personas que alimentan palomas en la plaza Todos tenemos abuelos, algunos están aún con nosotros Y otros están mirándonos desde arriba Los abuelos son los papás de tus papás O sea que vivieron en épocas muy diferentes Que antes era muy común que las personas tuvieran muchos hijos Y esos hijos tuvieran más hijos Ah, re conejos O sea que tu abuela tiene como 50 sobrinos Y obviamente le cuesta un montón acordarse de tu nombre Hola abuelita Hola Juan, Pedro, Roberto, Martín, José, Tomás, Federico, Mario, Humberto Abuelita, me llamo Esteban Casi Antes de llamarte por tu nombre Te nombra a todos los nietos primero Las abuelas también se caracterizan por ser muy cariñosas Les encanta la chiquichica Una visita a la casa de la abuela Significa quedar con los cachetes hinchados Hola abuela, hola mi chiquitito Más bonito, si te quiero tanto Una vez un amigo fue a ver a su abuela a un asilo Y todos los abuelos del lugar le agarraron los cachetes al mismo tiempo El chico murió Como dije, los abuelos nacieron en otra época Mucho más natural, no existía tanta tecnología Y esas cosas, por ejemplo a la hora de enfermarse En estos tiempos cuando te enfermas Tomas pastillas, vas al doctor, te inyectan, bla 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 Es como lo normal, pero si estas de visita donde tu abuela y te enfermas Es un poco diferente Ay abuela estoy un poco enfermo Ah, yo tengo un remedio casero super bueno para eso No abuela, si me tomo unas pastillas se me pasa Nada que pastillas ni que cosas del diablo aquí Pero abuela Ya acuéstate ahí que te voy a curar Abuela Marta, recetas caseras Primero te voy a echar unas lechugas para sanar los males Un poco de jugo de tomate como lo hacia mi mamá Un poco de tomate entero El huevito es bueno para eliminar los gérmenes así que Un poquito para que quede bien Ahí esta Uy tiene un poquito de fiebre Juguito de naranja Tienes que tener mucha vitamina C Ya y con eso debería sentirse mejor mañana Las abuelas y sus remedios caseros Con la edad los abuelos van cambiando Ya no son los de antes Se les arruga la piel Usan dientes falsos Y también con el tiempo empiezan a escuchar muy poco Que? Que empiezan a escuchar muy poco Hola abuelo 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 Nooo Como estas? Quien es Tomas? No que como se siente? Que te duele la frente? Que como amaneciste? Que te cuente un chiste? Ay este viejo no escucha nada Que trajiste ensalada? Las abuelas en general escuchan mucha metal Que? Las abuelas en general son muy cariñosas Siempre nos tratan como si fuésemos lo mas hermoso de este mundo Aunque parezcamos ogro Somos los consentidos Desde que somos pequeños nos dicen lo hermoso que somos Los especiales Los divinos Los guapos que somos Tanto asi que a veces hasta se lo creemos I've heard people say that Hola Hola ¿Quieres salir a tomar algo conmigo preciosa? Ehm no gracias Pero como? Vas a perder la oportunidad de salir con alguien como yo Como alguien como tu Alguien asi de guapo y hermoso Eje Disculpa que te lo diga pero Eres bien feo Lo siento estas horrible Osea que Mi abuela me mintio Un consejo para las abuelas Si tienen un nieto que es horrible No le mientan Diganle lo horrendo que es desde chiquito Asi le ahorran vergüenzas en el futuro Asi lo voy a hacer yo con mi hijo Hijo Dime papi Eres horrendo como una verruga Asqueroso como una espinilla Y nunca nadie te va a amar Ok Me das un abrazo? No por feo Asi como las abuelas nos encuentran super hermosos Tambien nos consienten mucho Me acuerdo que mi abuela siempre me pasaba dinero escondida Mijito Si Tome este billetito para que se compre algo Ooooo Pero no le diga a su mamá Ajá Hijo Tu mamá corre Debo decir que ahora que estoy grande Estoy empezando a creer que mi abuela era una traficante internacional de drogas Me pasaba dinero demasiado bien escondida como para que estuviera en algo legal ¿La abuela tiene droga? Si pero no le diga a la policia La policia corre Nunca me atraparan Demasiada coincidencia no mas digo yo Ya no me gusta la abuela cocinar Ah? Que si hay algo que le gusta a las abuelas es cocinar Si no estan tejiendo, alimentando palomas o jugando cartas están cocinando Y si les encanta cocinar Les super ultra mega super duper encanta que tu comas Estas comiendo en la casa de tu abuela Estas recién terminando con el almuerzo Y la abuela ya te esta sirviendo otro plato Terminas con ese plato Y ya te esta sirviendo el postre Terminas el postre Y la abuela ya esta cocinando la cena Por eso yo siempre entraba a la casa de mi abuela asi Hola abuela como esta? Y salia asi Adios abuela nos vemos el proximo domingo Entraba caminando y salia rodando Bueno y los abuelos fueron criados en otra epoca No existia facebook, no existia internet Con suerte había radio Asi que para ellos acostumbrarse a la tecnologia puede ser un poco dificil Pero para eso estamos los nietos Para ayudar a nuestros abuelos Ay hijo me salio algo en esta cosa del demonio Que te sale? Dice cierre la ventana para continuar Ya pues bueno solo cierre la ventana y listo Ah ok No funciono Y aunque no lo crean eso me ha pasado Unas 334.223 veces Y aunque no lo crean los he visto peores Ay esta cosa que no funciona Marta la tele no funciona Marta Pregunta Como se llaman tus abuelos? Yo tengo a mi abuela Angela Mi abuelo Diego Y mi abuela Teresa En fin Este video fue medio cortito y alacrano Pero de verdad haber dormido 15 minutos me esta matando Dormir 15 minutos no es recomendable Ustedes no lo vieron porque el video esta editado Pero me la pase la mitad del video bostezando Ni idea porque saque todos los bostezos del video y ahora los pongo igual Y es después del video de la semana Espero que les haya gustado aunque haya estado medio bostezón Si te gusto no olvides darle click en el botón me gusta de acá abajo Y si es primera vez que ves uno de mis videos No olvides suscribirte subo videos todos los viernes Tampoco olvides seguirme en mi facebook facebook.com slash hola soy Germán Y tampoco olvides seguirme en mi twitter twitter.com slash Germán Garmendia Bueno espero les haya gustado el video y yo me voy a dormir Un abrazo psicologico con olor a que no me he bañado ni afeitado Y nos vemos el próximo viernes Fuck Demasiado sueño para aplaudir Chau chau